¡Suscríbete! Dicen que Pinochet nos salvó, pero también en el país de los que dicen, ¿dónde están? En el país de los que creen que el mapuche es terrorista y en el que quiere al mapuche en el Congreso. Vives en un país que no llega a la universidad, pero que hace postgrados en el extranjero. Vives en el país LGTB, en el Chile feminista y en el Chile femicida. En el Chile con pensiones miserables, pero con las AFP llenándose los bolsillos. En el Chile que revive en una clínica, pero que muere en una sala de espera. Por un Chile digno, vota a prueba. Convención Constitucional.